El club Alianza Petro y la visita a Atlético Junior este sábado a partir de las 8 y 10 de la noche. El juego se realizará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y es válido por la fecha 14 de la Liga B-Play y Di Mayor. Creo que es un lindo partido, de esos que todos queremos jugar. El equipo está preparado, nos hemos entrenado bien y creo que va a ser un gran partido el fin de semana. Después de ingresar al grupo de los ocho, tras el triunfo en el último minuto frente al Patriota de Boyacá, la máquina amarilla está en Barranquilla con el objetivo de traerse los tres puntos. Pero bueno, nosotros vamos con ese aliciente de haber ganado acá en casa, de saber que sacando un resultado positivo podemos seguir dentro de los ocho y poder alejarnos un poco de ahí de la octava posición y ya empezar a mirar lo que es estar de cerca la clasificación, que es lo que queremos. Alianza Petroel actualmente está en la séptima posición en el troneo de la Liga B-Play y de la Di Mayor. No, anímicamente y emocionalmente estamos súper bien. Después de ese partido con Patriota sabíamos que a nosotros era una final como todos los partidos. El día sábado tenemos también otra final que va a ser muy importante. Jugamos con un rival directo que está detrás de nosotros en la tabla de posición y bueno, vamos a pilar ese cupo para que no nos saquen y seguir afianzándonos cada vez más entre los ocho. La plantilla aurinera viojó ayer a Barranquilla en busca de la victoria y de seguir en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga.